Intelentes surgen a partir de identificar las necesidades que tienen las personas con algún tipo de discapacidad visual. Con ayuda de la tecnología, nosotros buscamos mejorar la calidad de vida de todas esas personas. Toda la inteligencia y todo el procesamiento se realiza dentro de esta pequeña caja negra y esta es la entrada de datos. El primer modo, que es detección o modo general, realiza una detección tanto de animales, entornos y personas. Un grupo de personas en una habitación, precisión de 93,0%. Adicional a ello, también son capaces de identificar o hacer un cálculo estimado de la edad aproximada de esas personas. El segundo modo, consiste en la lectura, procesamiento y traducción de textos. Estos son textos impresos. Por ejemplo, cómo hace realmente una persona con debilidad visual cuando va a un restaurante y quizá no tienen una carta que tenga sistema braille. Ingeniero Daniel Martínez Macero. Hay una manera mucho más sencilla que es, los lentes tienen la capacidad de leer ese texto impreso e inclusive si está en inglés, lo traducen al español o viceversa, o dejarlo en inglés. Eso es configurable. El tercer modo es, lectura, procesamiento y traducción al español de texto escrito a mano. El cuarto escenario es, la identificación de rostros conocidos. Estos rostros conocidos son rostros que se van dando de alta dentro de los lentes y se pueden registrar. Por ejemplo, una persona con debilidad visual al estar dentro de su casa o en su trabajo puede registrar las fotografías de las personas que le rodean, tomar una fotografía y sin siquiera preguntarle, los lentes le van a decir de quién se trata. Daniel Martí. Decisión de 92,0%. El quinto y último modo es la realización, o más bien la detección y identificación de lugares. Son lugares bien conocidos, obviamente sería muy complejo a este momento o en este punto realizar la identificación de un punto en la ciudad a partir de una fotografía. Tichen Itza, decisión de 99,0%. Gracias. Gracias. Gracias.